A eso como la honda ¿eh? Este es súper chiquit El primer capto del día Hermosa palometita Miren ese puntito ahí Zarpado Zarpado, zarpado Vamos al agua Una luz Vamos Tremendo palometa Uy, no me metan Qué hermosa Qué colores, ¿no? Esta vez vinimos a Puente de las Mojeras Qué bonito, bicho Vamos al agua Están picando tu bolito Están picando, ¿no? Sí Salió la tercera Y no hay que esa belleza La tercera es la cuenta personal de mi casa La idea Dentro de un rato Nos vamos juntar con el Gaby Del Suruy Vamos a pescar con la Fatality Con la línea sin carna Vamos haciendo la recesión de esta Y vamos a ver Y vamos a ver si saca como Algunos mojarrones Algunos días en todos Y dicen que están saliendo algunos pejes Así que espero que Espero que estén saliendo pejes Porque tenemos muy muchas ganas De sacar con mica Algún pejerrey Desea una suerte Este tiene dos puntitos, miren Si está la boga de tres puntos Este es la palomita de dos puntos Qué bonita La cuarta En la cuenta personal de mica Yo me dedico a descensar a la gala No me devuelvo Este no se jala No está Se fue ¿Viene? No, sí, no Oh Dios, es enorme Es Son esos piquecitos secos, viste Sí Si no se hubiese Quedó un día la boda Vamos a devolver Esa es la otra palomita de esa comica Vean el tamaño de esta toruchita Y esos ojos Vean el tamaño de esa palomita Y esos ojos rojos, rojos Vamos al agua A ver, a ver Ahí ya tenés que tirar el grande Ahí se fue Ahí se fue La nueva fatality De la miemísima muerte Ahí sí, ya está en medida Sí, ya está Está hermoso Bueno, el tío se ha acabado Te tengo las tuyas, cachas, ahí Te tengo las tuyas, ahí en casa, ahora Ahí está Ahí está A ver Sí, se sabe No, Lilo, ¿viste? Si no soy, malo, boludo Ok, sí, Tony Sí, algo, algo, algo pesca Vamos, Jarro Ah, bueno Estuvo al lado, boludo ¿Y Tony? Ya vamos Está grande Pero cuenta cómo está Ah, bien Con la cucharita Qué hermosa hay una correnta Acá la correntadita ¿Primer tiro o no? No, ya tiré como tres o cuatro Pero Están acá Qué hermoso he hecho Qué hermosito que tiene Ahí se va Listo Bien ahí, Tony Bueno, gente Estuvimos ahí un rato con el Gaby Estuvimos usando la nueva Fatality De hundimiento Saco dos, tres pejes más o menos Muy, muy buena Acá en el labio del indio Con Bueno, con la Fatality Hay gente pescando con chirimbolo Con Con mojarra Son taruchitas, ¿no? Ah, y ahí están sacando también taruchita Con los chirimbolo Y ahí el Tony Saco también otra taruchita ahí en la correntada Pero con Con cucharita Está full la actividad Está full, está full Ahí acá me saco con el Gaby No me vinimos a la otra Solo hace un calor Media hora Qué hermoso, Pepe Rey Lo Falte E senales Oegal 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 O O fathers O O Ald jump O Bet Por O O O O O O Vamos a pescar unas tarariras ahora, esto va a ser una pesca de varias presiones, que vamos a pescar unas taras, estamos con el Gaby, el Tony, Mika, otro de cámara, vamos a pescar taras muchachos, espero que saquemos algunas y vamos a sacar 3 especies, espero que les estén gustando el vídeo. Llegamos, vamos a mojar, bien todazo, bien todazo, bien todazo, no que hermoso, bien todazo, bien todazo, bien todazo, bien todazo. Vamos al agua Zarpado mal Este es el viejito del que saco meca Bien todo Vamos a buscar la caña con la fatality Este es el viejo El viejo del que saco meca Y te va a ser que mi alma